Buenas tardes con todos. Buenas tardes doctor, buenas tardes. Buenas tardes señor magistrado. Buenas tardes señor juez. Doctora, se escucha con eco, por favor, doctora Diana. Para activar la grabación, por favor. Yo puedo dar inicio, doctor. ¿Está grabando? ¿O todavía me comunica, por favor? Sí, doctora. Bien, buenas tardes. Con todos, vamos a continuar con la audiencia de control de requerimiento acusatorio. Doctora Román, para que me informe de todos los objetivos procesales. Señor magistrado, muy buenas tardes. Hoy cuenta usted que minutos antes de iniciar la presente audiencia, he procedido a llamar a la asistencia. Y todos se encuentran presentes. Solamente la defensa de Marco Aurelio Vigrón Gómez Sánchez. Tiene algunos cruces de horarios, de audiencias, pero igual está conectado. Muy bien. Solamente para verificar la presencia de la fiscal. Buenas tardes, doctora fiscal. Señor magistrado, buenas tardes con usted y con todos los presentes. Doctora Reyes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Doctor Reina. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Entiendo que están en las demás partes. Disculpen, más bien que no me refiera a ustedes, por favor. Ya me han dado cuenta que están presentes. Y vamos a resolver primero la, digamos, la situación jurídica de Ceballos Ugarte respecto al pedido de sobreseguimiento. ¿Ya? Bien. ¿Qué número de resolución, por favor? Cincuenta y seis. Resolución judicial número cincuenta y seis. Lima, veinticinco de abril del año dos mil veinticuatro, estando al pedido de sobreseguimiento planteado por la defensa técnica de Ceballos Ugarte y considerarlo. Primero, la defensa técnica de Juan Carlos Ceballos Ugarte articuló el sobreseguimiento de la acción penal seguida contra su patrocinado, Juan Carlos Ceballos Ugarte, respecto a los delitos de colusión, cohecho pasivo impropio y lavado de activos. Bajo los siguientes argumentos. Uno punto uno, con relación al delito de colusión y de cohecho pasivo impropio, ha deducido la causal de atipicidad, atendiendo como fundamento nuclear que el investigado no habría tenido vinculación con el procedimiento administrativo de cara a la emisión de los certificados de respecto a los certificados de avance de obras caos. Uno punto dos, con relación al delito de lavado de activos, ha invocado la causal de insuficiencia de elementos de convicción, debido a que las operaciones de lavado que se le atribuyen no son ilícitas, sino que constituyen operaciones económicas que habrían tenido fuente lícita, más no ilícita, como arguye el Ministerio Público. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto al pedido de sobreseguimiento articulado por la Defensa Técnica de Ceballos Ugarte, señalando lo siguiente. 2.1, con relación a los delitos de cohecho de colusión y de cohecho pasivo impropio, ha señalado que la causal de atipicidad ya ha sido resuelta respecto a un pedido anterior de la Defensa Técnica. 2.2, con relación al delito de lavado de activos, el Ministerio Público sostiene que se ha establecido que los dineros que habrían sido materia de lavado tendrían origen ilícito. 3.2, conforme al caudal probatorio que habría indicado, habría señalado, que habría ya señalado específicamente, con las declaraciones de los empresarios, digamos, de los representantes de la empresa Odebrecht, Barata y Meneses Güell, quienes indicaron que le habrían hecho el pago, habrían, digamos, hecho pagos de ilícitos en efectivo y de transferencia, precisamente para que éste emita los certificados de avance de obra. Y eso se habría corroborado con las asistencias judiciales internacionales. Asimismo, las mismas operaciones de lavado se habrían acreditado con el informe pericial. 3.3, evaluación de los pedidos de sobreseguimiento. En este apartado se va a evaluar si corresponde, amparar o no, los pedidos de sobreseguimiento articulados por la defensa técnica de Ceballos Ugarte respecto a los delitos de colusión, cohecho pasivo impropio y lavado. Así tenemos que, 3.1, en cuanto a los delitos de cohecho pasivo, no, de colusión y cohecho pasivo impropio. Con relación al pedido de sobreseguimiento respecto a los delitos de colusión y cohecho pasivo impropio bajo la causa de la atipicidad, este despacho lo va a desestimar bajo las siguientes razones. 3.1.1. En primer término debe anotarse que la causal de atipicidad respecto a los delitos de colusión y cohecho pasivo impropio invocados por la defensa técnica ya han sido materia de una resolución anterior. Concretamente, cuando se ha resuelto su pedido de una excepción de improcedencia de acción por estos delitos, razón por la cual nos remitimos a los mismos fundamentos que ya han sido materia de un pedido anterior. 3.1. Básicamente, se ha sustentado que están los elementos estructurales, tanto del delito de colusión, el pacto colusorio y de la imputación, así como del delito de cohecho pasivo impropio. Concretamente, el pago de los sobornos mediante un efectivo y en transferencia de dinero para que éste emita el procés en los certificados de avance de orden. 3.1.2. En segundo término, sin perjuicio del anterior, este despacho también considera que existe caudal probatorio, ¿no?, respecto al tema probatorio, para enviar este caso a juicio oral por los delitos de colusión y de cohecho pasivo impropio al investigado no se va a usar arte, atendiendo básicamente a lo siguiente. A. En cuanto al delito de colusión, se ha identificado la presencia de caudal probatorio que establecería que este investigado habría suscrito un pacto colusorio con los representantes de la empresa Odebrecht a fin de acelerar la emisión de los certificados de avance de obra. Entre ellos, se cuenta con las declaraciones prestadas por los representantes de la empresa Barata y Meneses Weill, quienes han relatado con detalle la ocurrencia de este pacto colusorio a través del cual el investigado se habría comprometido a la aceleración en la emisión de estos certificados de avance de obra, la cual se ha corroborado con las asistencias judiciales internacionales que habrían establecido, pues, la ocurrencia de estos pagos. B. En cuanto al delito de cohecho pasivo impropio, también se ha establecido que el investigado habría recibido pagos ilícitos, COIMA, y esto se ha establecido a través de las asistencias judiciales internacionales, concretamente de la cuenta de Andorra. Asimismo, se cuenta con una... Así mismo se cuenta, pues, con todo el... La trazabilidad del dinero que se habría hecho, a cambio, pues, de acelerar la emisión de los caos. Eso también, sobre eso también existe caudal probatorio. En cuanto al delito de lavado de activos. Con relación al delito de lavado de activos, este despacho considera que sí existe caudal probatorio para remitir el caso en contra de Ceballos Subarte por el delito de lavado de activos, atendiendo a que se habrían... Existe sospecha suficiente sobre la ocurrencia de estas operaciones de lavado. Básicamente, en cuanto al origen ilícito de los mismos, que ya se ha establecido en el punto anterior, y así como las operaciones de lavado que están acreditadas con las asistencias judiciales internacionales. Por estas consideraciones, se resuelve declarar infundado el pedido de sobreseguimiento de la acción penal planteada por la defensa técnica de Juan Carlos Sábado Subarte respecto a los delitos de colusión, cohecho pasivo impropio y lavado de activos. Segundo, se pone a conocimiento de las partes. ¿Ministerio Público? Conforme, señor magistrado. ¿Procurador? Conforme, señor magistrado. A conocimiento suyo, doctora Reyes. Tomo conocimiento, doctor. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a trabajar en la siguiente resolución, ¿no? Es la resolución que vamos a emitir respecto al caso de Frasquini Silva Redonda sobre su pedido de sobreseguimiento. ¿Qué número es de resolución? Resolución 57. Bien, vamos a emitir la resolución correspondiente. Resolución judicial número 57. Lima, 25 de marzo del año 2024. Estando al pedido de sobreseguimiento planteado por la defensa técnica de Frasquini Silva Redonda y considerando. Primero. Primero. Pedido de sobreseguimiento. La defensa técnica del investigado Juan Ignacio Frasquini Silva Redonda ha planteado el sobreseguimiento respecto al delito de lavado de activos que se le imputa bajo las causales previstas en los literales A y D del artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal, según el cual el hecho no se puede atribuir al imputado y además no existen suficientes elementos de convicción sobre referido delito. Por lo siguiente. 1.1. Como primer argumento ha señalado que el investigado no habría participado en las operaciones de lavado respecto a los dos flujos de dinero a través de AmeriSoft y Advisor, debido a que no ha sido el beneficiario económico de los dineros. A. B. Todos los elementos de convicción que habría citado el Ministerio Público, entre ellos las declaraciones del colaborador eficaz y de Pérez Jiménez, y los correos no aluden al investigado Frasquini Silva Redonda, sino a Pérez Jiménez. C. El Ministerio Público dice que a través de inferencias concluyó que el investigado habría participado en las operaciones de lavado, digamos, las operaciones financieras. Sin embargo, eso no es una inferencia válida, sino una simple especulación. 1.2. Con relación al conocimiento del origen ilícito de los dineros, ha señalado que la misma no se habría establecido en cabeza de Frasquini Silva Redonda por lo siguiente. A. La sospecha de ello se invirtuó con programas previos de prevención, compliance, que digamos que se habría asumido en ese caso. B. Las operaciones no han sido observadas y eso fluye de las asistencias judiciales internacionales y del informe tributario. C. En su segunda, no, 1.3. En su segunda intervención sostuvo que los indicios que habría citado el Ministerio Público serían contingentes, insuficientes para concluir que el investigado haya participado en las operaciones de lavado, menos que haya tenido conocimiento sobre la ilicitud de las mismas. O mínimamente que habría estado en la posibilidad de conocer la ilícito de las mismas. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público ha solicitado que se desestime el pedido de sobresedimiento planteado por la defensa técnica de Frasquini Silva Redonda y ha señalado los siguientes argumentos. Con relación a la parte, con relación, digamos, a las causales citadas de que el hecho no puede atribuirse al imputado o que los mismos, es decir, los elementos de convicción serían insuficientes, ha señalado que no, que existen, muy por el contrario, elementos de convicción que vinculan al investigado Frasquini Silva Redonda con las operaciones de lavado. Entre ellos, ha citado los siguientes, el informe presencial, según la cual se ha establecido que las operaciones económicas no habrían tenido el sustento correspondiente. B. Las asistencias judiciales internacionales habrían dado cuenta que estos dineros, al menos, al menos, habrían tenido impacto en una cuenta de una empresa situada en el Perú, Maite del Cero. Los correos electrónicos que se habrían utilizado, que habrían utilizado los principales intervinientes en estas operaciones, habrían sido con copia al investigador. D. D. Si bien las gestiones fueron realizadas por Pérez Jiménez, sin embargo, el dinero llegó al investigado. ¿Quién habría sido el beneficiario? D. D. En cuanto al conocimiento sobre el origen ilícito, ha señalado que efectivamente el investigado habría estado en la posibilidad de conocer el origen ilícito de estos dineros, debido a que ha sido el beneficiario, ha sido el signatario, el responsable de los fondos. El dinero habría venido de una coima y el informe, el informe tributario que se ha citado no debe de tenerse en cuenta porque ha tenido en cuenta información parcial y no ha cumplido con los estándares. D. 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 que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. 3.1.2. Comentario. De esta norma procesal se advierte que se ha regulado todo lo concerniente a las causales de sobreseguimiento respecto al cual importa hacer los siguientes comentarios. A. En primer término debe anotarse que el sobreseguimiento puede disponerse por diversas causales de las cuales solamente importa citar dos de ellas y que han sido invocadas por la defensa técnica. La causal referida a que el hecho no se realizó o no puede atribuirse al imputado a un supuesto en el cual se ha establecido con certeza negativa de que el hecho delictivo nunca ocurrió o no puede atribuirse al imputado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no existe de que en el caso de que en el caso en particular se ha llegado a conclusión de que existe no existe ninguna ningún caud de probatorio ni siquiera mínimo que establezca la ocurrencia del hecho e igualmente o que establezca la participación del investigado en los hechos delictivos. Por ello se habla de una certeza negativa. Distinto es el caso del previsto en el literal D, en el cual sí existe caudal probatorio respecto al hecho y a la participación del investigado en los hechos. Por eso el caudal probatorio es mínimo, insuficiente para llevar al investigado a juicio. Como se podrá advertir, son causales incompatibles, ¿no? Porque en un caso, el primer caso previsto en el literal A, se refiere a la certeza negativa de que el hecho bajo ningún punto de vista puede atribuirse al imputado. Y el otro caso previsto en el literal D, aluda que existe caudal probatorio, pero ese caudal probatorio es insuficiente para llevarlo a juicio oral. El segundo comentario que se puede hacer es que para disponer el sobreseguimiento por un delito, la causal se dice debe configurarse de manera clara, manifiesta o patente, ¿no? Y esto ha tenido refrendo en el artículo 352, numeral 4, en la cual se ha establecido que para que opere la causal del sobreseguimiento debe ser evidente la configuración de la causal y que no exista ya más posibilidad de incorporar nuevos datos al caso. Eso incluso ha tenido eco en la doctrina y en la jurisprudencia. Bien, vamos ahora al caso concreto. 3.2. Evaluación sobre la participación del investigado en las operaciones de lavado. Con relación a la participación del investigado en las operaciones de lavado, este despacho ha llegado a la conclusión que sí existe causa probable sobre dicho asunto. Por lo siguiente, 3.2.1. Vamos primero a la imputación. Contra Fraschini y Silva Redondo. Bien, señores. Vamos primero a la imputación. Que se cierne contra Juan Ignacio Fraschini y Silva Redondo. La imputación es que es coautor conjuntamente con Ceballos Ugarte de la operación de lavado, también por conversión, por cuanto Ceballos Ugarte entre el 16 de enero del 2015 y el 21 de enero del 2015, materializó el blanqueo de esos 200.000 dólares americanos, también con la intervención de Fraschini y Silva Redondo, toda vez que con la finalidad de que dicho dinero maculado, procedente de los actos de corrupción, colusión y cohecho pasivo impropio, se integre al tráfico económico con visos de licitud, y para tal efecto habría justificado dicha operación mediante los siguientes actos de lavado. Con fecha 29 de diciembre del año 2014, simularon la existencia de una relación jurídica de asesoramiento empresarial profesional entre Ceballos Ugarte y la empresa Black Advisor, de la que Fraschini y Silva Redondo era el dueño. Decimos ello cuando existe evidencia de la presunta prestación del dinero. Con fecha 16 de enero del 2015, Ceballos Ugarte transfirió 200.000 dólares americanos por intermedio de la cuenta 110 87 281-1, de la que Fraschini y Silva Redondo era asignatario autorizado en el Bank of St. Lucía International, los cuales fueron recepcionados el 21 de enero del 2015 por Notrex Holding, la cuenta 1166 782 del Banco Credit de Andorra, ello como supuesta contraprestación por los servicios ficticiamente prestados. Mediante estos actos, Ceballos Ugarte continuó el proceso de blanqueo de su dinero maculado, pues nuevamente simuló la otra relación jurídica de supuesta prestación de servicios profesionales. Sin embargo, esta vez con la finalidad de hacerlo ingresar a nuestro país, la operación se realizó hacia la cuenta de la empresa Notrex Holding Inc., la cual registra actividad económica en Perú, por lo que resulta de aplicación en el artículo 2, inciso 2 del Código Penal. Ambas operaciones de lavado por conversión tienen en común que se les atribuye a ambos acusados bajo el título de imputación de coautores, por cuanto se ha materializado y consumado el delito con la intervención esencial de ambos, quienes han tenido un dominio funcional del hecho, esto es, han tenido el control de dicha operación de lavado, como ejecutores de una misma resolución criminal. Ceballos Ugarte, como generador de los fondos ilícitos, objeto de lavado y frasquín y silba redonda como aquel que prestó la cuenta a su empresa PlanAdvisor, corporeo para que sirva como cuenta de paso para la recepción e inmediata transferencia de los fondos ilícitos hasta su ingreso a nuestro país, a cambio de lo cual quedó un remanente o saldo en la cuenta de la mencionada empresa de 6.500 dólares americanos, como pago por comisión por haber prestado la misma para tales fines legales, pago ilícito que no configura una modalidad independiente de lavado, sino solo el agotamiento del intercriminis en el caso de frasquín y silba redonda. Cabe indicar que respecto a la tipicidad subjetiva, tanto Ceballos Ugarte como frasquín y silba redonda han intervenido de manera consentida y voluntaria en las operaciones de lavado por conversión. El primero de ellos tenía pleno conocimiento de los fondos provenían de los pagos ilegales que le habría realizado Odebrecht por su intervención directa en actos de corrupción. El segundo inferimos debía presumir si bien ellos, si bien no intervienen en el hecho ilícito generador de los activos ilegales, cierto es también que no existe evidencia de ningún servicio prestado por la empresa de frasquín y silba redonda que justifique o desustente a tales operaciones. Además, frasquín y silba redonda debía presumir el origen ilícito de los activos porque frasquín era el beneficiar económico de las empresas del grupo Innovation Tax y Trust, donde Kat Racketti es su trabajador, la cual incluye a Black Advisor Corporation y a Merisock Center, siendo en última instancia la máxima autoridad dentro de esas empresas y propietario de ellas. Frasquín y mantiene una relación estrecha con Francis Javier Pérez Jiménez, a quien vinculó a sus empresas como referidor de clientes del grupo Innovation Tax y Trust y no limitó su actuar. Como bien señaló Frasquín y en su declaración, nadie supervisó a Cisco. Cisco redactaba el contrato y la empresa solamente se debería que esté consignando su firma. Fiorella Vaca con Juan Carlos E. Sugarte, Black Advisor Corporation y Amerisock Center suscribieron los contratos simulados o aparentes o con contenido falso. Frasquín y esta profesión ha abogado con conocimiento en temas de derecho financiero y tributario. Ha publicado diversos artículos respecto al cumplimiento del compliance y arriesgo del tipo de servicios. La empresa por eso por ende conocía sobre la posibilidad de utilización de sus empresas. Asimismo, entre las muchas facultades que dio a Cisco, quien en la práctica actuaba como gestora importante en el grupo de empresas y quien gestionaba la documentación de clientes referente a Juan Sabio Suarte, redactaba los contratos desde firmar a las partes, enviaba información de clientes, se da nota como contrapartida una gran confianza entre ellos y la base de una captación de Pérez Jiménez a Frasquín y Siva Redonda para que preste a sus empresas para lavar fondos de origen ilícito. Respecto a la transferencia de fondos, vamos a ir directamente a las circunstancias concomitantes. El día 5 de agosto del 2015, la cuenta Merisoc Center recibió una transferencia procedente de la cuenta personal de Juan Carlos Sabio Suarte en el BCI Lugano de Suiza por un importe de 295.103.45 dólares americanos. Esta acción fue justificada en base a la suscripción de un contrato de mandato entre Sabio Suarte y la sociedad Merisoc Center SRL, realizada el 30 de julio del 2015. Su objeto fue la prestación de servicios en asesoramiento de inversión de bienes raíces en Latinoamérica por un monto de 500.000 dólares americanos. El día 3 de agosto del 2015, luego de la ejecución de ese pago, Pérez Jiménez cursó un correo electrónico a Martín Fornella con copia a Carraghetti enviándole el contrato de mandato firmado por Sabio Suarte en el correo. Le menciona a Carraghetti que cuando tenga el importe exacto de la transferencia se lo comunicará para que le confirme la recepción de los fondos. El día 5 de agosto del 2015, Frances Pérez Jiménez envió un correo a Carraghetti con copia a Martín Fornella comunicando el interés de utilizar los fondos transferidos por Sabio Suarte en una inversión inmobiliar en Perú, precisando que estaba esperando la información para armar una explicación activa a funcionarios del CB Quilves que justifica esta transferencia en favor de la empresa. El día 6 de agosto del 2015, Frances Pérez Jiménez envía a Oscar Carraghetti un correo electrónico que recibió de Rodi Rivas Llosa, en el cual se le comunica el interés del cliente de invertir esos fondos en el desarrollo de un condominio de casas de campo en el sur de Lima, aseverando que serían empleados para realizar instalaciones de agua y energía eléctrica a un grado público, entre otros. El mismo día, Pérez Jiménez confirmó a Alfredo Carraghetti la autorización de la transferencia de 286.000 dólares americanos a la cuenta Maite Dell abierta en el BBVA de Perú. La especifica que la transferencia debía ejecutarse en dos armadas de hasta 150.000 dólares. El día 7 de agosto del 2015, Frances Pérez Jiménez cruzó un email a Oscar Carraghetti con copia a Martín Fornella, precisando nuevamente que la empresa Maite Dell recibiría los fondos de Merisoc Center SRL, enviándole más información sobre esta sociedad. Le precisa también que la transferencia debe justificarse ante Timahut en base a las comunicaciones previas que tuvieron por correo electrónico, pidiéndole el pleno posible que la transferencia se realice ese mismo día, ya que quien tenía que recibir el dinero estaba apurado de percibir el primer pago. De esta manera, los hechos descritos se subsumen el verbo convertir del delito de lavado de activos. Bien, este es en cuanto a la primera invitación. Un momento, por favor. Vamos a proseguir. Vamos ahora con la otra imputación. Digamos, con el otro flujo de dinero. Así también, a Juan Carlos Ceballos Ugarte y Juan Ignacio Frasquín y Silva Redonda son coautores de la siguiente operación de lavado por conversión. por cuanto Ceballos Ugarte entre el 30 de julio de 2015 y el 5 de agosto de 2015, materializó la operación de lavado de 295.103.45 dólares americanos con intervención de Frasquín y Silva Redonda, toda vez que con la finalidad que dicho dinero maculado que tiene como origen los actos de corrupción del primero, colusión y cohecho pasivo impropio, se integran al tráfico económico con visos de licitud. Justificaron dicha operación realizando los siguientes actos que evidenciaron su lavado. Con fecha 30 de julio de 2015, simularon la existencia de una relación jurídica de mandato de inversión entre Ceballos Ugarte y la empresa Merisoc Center, de la que Frasquín y Silva Redonda era el dueño. Decimos ello, pues no existe evidencia de la presunta prestación del servicio para luego, el 31 de julio de 2015, Ceballos Ugarte, transferir desde su cuenta personal 1465-3354 en el BSI Lugano Suiza, a la que previamente había transferido fondos ilícitos desde su cuenta en la PPA que originariamente recibe los pagos corruptos de Odebrecht, los 295.000 dólares, 103.45 dólares americanos, los cuales fueron recepcionados el 5 de agosto del 2015 por la cuenta 1204050 en el Quilbes de Luxemburgo de la empresa Merisoc Center SRL, ello como supuesta contraprestación por los servicios prestados. Mediante estos actos, Juan Carlos Ceballos Ugarte pasó a detener fondos ilícitos procedentes de los pagos corruptos que se le realizará Odebrecht a detener activos que constituían la prestación de una aparente clasión jurídica de mandato de inversión, con lo cual les dio una apariencia legítima a dichos fondos. Se les atribuye el título de imputación de coautores por cuanto se ha materializado y consumado el delito con la intervención esencial de ambos, quienes han tenido un dominio en función en el hecho, estos han tenido el control de dicha operación de lavado como ejecutores de una misma relación criminal, Ceballos Ugarte como generador de los fondos ilícitos, objeto de lavado, y Frasquini Silva Redonda como aquel que prestó la cuenta de su otra empresa, Marisoc Center, SRL, para que sirva como cuenta de paso para la recepción de los fondos ilícitos. Cabe indicar que respecto a la tipicidad subjetiva, tanto Ceballos Ugarte como Frasquini Silva Redonda han intervenido de manera consciente y voluntaria en la operación de lavado por conversión. El primero de ellos tenía pleno conocimiento de los fondos proveniendo de los pagos ilegales que le había realizado Odere, el segundo inferimos debía presumir ello. Si bien no interviene en el hecho ilícito generador de los activos ilegales, cierto es también que no existe evidencia de ningún servicio prestado por la empresa Frasquini Silva Redonda que justifique o deslustento a talas operaciones. La segunda intervención. Bien, 3.2, 3.2, 3.2.2 sobre la participación del investigado en las operaciones de lavado. A juicio de este despacho, se ha llegado a la conclusión de que existe causa probable de que el investigado haya participado en las operaciones de lavado respecto a los dos flujos de dinero que han sido materia de imputación por Amerisovit y Adbaiso, básicamente en base al siguiente caudal probatorio. 3.2.2.1 En primer término, tiramos en laización de lavado. Tiene la información de lavado. Tiene la información de lavado. En primer término, vamos a citar la declaración del colaborador eficaz 01-2019 de fecha 26 de marzo de 2019. Solamente los pasajes pertinentes. En un pasaje de su declaración señaló este colaborador eficaz. Debo precisar que antes de ello, en el año 2008, Juan Carlos Ceballos abrió una cuenta y para ello él viajó a Uruguay. Primero viajó el señor Rodi Rivas, Diosa, quien se presentó como asesor de Juan Carlos Ceballos Subarte. Entonces, luego viajan los dos a Uruguay para que el señor Juan Carlos Ceballos abriera una cuenta. En este caso, una cuenta personal física numerada. En este caso, el banco detectó que él era PET, persona políticamente expuesta, y se hizo una diligencia ampliada donde se solicitaron informes adicionales y finalmente el compliance autorizó la apertura. En resumen, este pasaje era cuenta del viaje de Ceballos Subarte a Uruguay para abrir una cuenta. E incluso se le identificó como un PET. Siguiente pasaje. El señor Henry Edward Dávila Cifuentes es la persona que cuando el señor Juan Carlos Ceballos necesita repartir fondos, es quien hace la recepción de dinero. Me explico. El señor Ceballos hace dos operaciones de recepción de fondos de dinero. Una manda los 300.000 dólares de su cuenta BCI a una sociedad que se llama Merizoc. Esta sociedad pertenece a Innovation Tax and Trust, cuyo propietario es el señor Juan Ignacio Fraschini. Cuando solicita a Ceballos recibir estos fondos, solicita que se haga a través de un mandatario para que envíe los fondos a una financiera peruana, Maite Dell. Juan Carlos Ceballos dispone las transferencias y quien va a recoger los montos dinerarios es el señor Henry Dávila Cifuentes. Una segunda ocasión es a través del señor Jorge Cuba, a través de la sociedad Notex. En esta disponía en el Perú de 200.000 dólares americanos. De este pasaje, ¿qué cosa es lo que fluye? Que Ceballos Ugarte hizo operaciones de colocación de dinero en Amerizoc, la cual está vinculada a Fraschini Silva Redonda. Incluso que luego iba a recibir los fondos a través de Maite Dell y de Notex. En otro pasaje dice, yo sé que se le está abriendo un caso contra Fraschini, diciendo que él era el beneficiario, pero no fue así. Él fue el mandatario y el beneficiario final continuó siendo Juan Carlos Ceballos, quien justifica ese dinero señalando que necesitaba dinero para una operación inmobiliaria, creo que era urbanizar un terreno cerca de la casa. Para justificar toda esta operativa, se hace entrega de la documentación que el señor Fraschini firmó con Juan Carlos Ceballos, documentos que voy a apuntar a la presente, además del e-mail y toda la documentación que solicita Maite Dell. Los comprobantes de pago de entrada de los fondos y de salir de los fondos y la salida a Maite Dell. La orden que da el señor Ceballos a Maite Dell para que haga la recepción de los fondos y uno de los comprobantes que firmó el señor Henry Dávila a Maite Dell. Ceballos no deseaba traer el dinero a una cuenta a su nombre acá al Perú, por lo que adjuntó también un cuadro explicativo a la operación y el contrato entre el señor Ceballos y Blanc Advisor, el contrato entre Blanc Advisor y Notex, los reportes bancarios desde la recepción de los fondos enviados por el señor Ceballos y un e-mail indicando la fecha y el lugar donde se iba a recibir la entrega. Por parte de Jorge Cuba, Notex. Por el e-mail sé que se hizo en el Hotel Country Club. Debo dejar expreso que el señor Fachini ha colaborado aportando la documentación, los contratos y documentos bancarios. Bien, de esta declaración prestada por el colaborador Fluie, pues que... De esta declaración fluye, pues que el... que Ceballos Ugarte habría hecho operaciones de colocación de dinero a través de Amerisoc, a través de Amerisoc. Y que para justificar todo este dinero, ¿no? Todo este dinero que se iba a recibir en el Perú, Praskini Silva Redonda habría colaborado aportando la documentación, los contratos y documentos bancarios. Es decir, simplemente para justificar todo ese movimiento de dinero que al final del día, Ceballos Ugarte pretendía hacer ingresar al Perú. Claro, está no a su nombre, sino a través de otra persona. Esto hace prever que se trataba de dinero de fuente ilícita. 3.2.2.2. Asimismo, se ha establecido que el origen de estos dineros que habría recibido, mejor dicho, Juan Carlos Ceballos Ugarte en sus cuentas en el extranjero, habrían provenido de pagos ilícitos que le habría proporcionado la empresa Odebrecht, conforme han relatado los representantes de la empresa. Simo Esbarata y... Meneses Güell. Y ese dato está corroborado, pues, con las asistencias judiciales internacionales, en donde se... a través de los cuales se habría acreditado toda la ruta del dinero. Con lo cual, queda claro que el origen de esos dineros que habría recibido Ceballos Ugarte tendría fuente ilícita, desde el punto de vista objetivo. 3.2.2.3. Asimismo, se ha establecido que existe causa probable contra Frasquín y Silva Redonda, quien habría participado respecto a estas operaciones de lavado, respecto a estos dineros que habría recibido a través de sus empresas, Advisor y Amerisop. En base, pues, a lo que ha dicho el colaborador Eficaz, dado que el papel que se le atribuye a Frasquín y Silva Redonda era solamente de haber regularizado la operación respecto a dineros de origen ilegal a través de la documentación correspondiente. Y esta declaración está corroborada con una pluralidad de elementos de convicción. Y aquí vamos a citar varios elementos de convicción corroborativos. A. En primer término, vamos a citar los correos electrónicos entre los principales intervinientes en estas dos operaciones de flujo de dinero, esto es a través de Advisor y de Amerisop. En las cuales se habría advertido que algunos de ellos se habrían efectuado, digamos, en algunos de esos correos electrónicos en donde habrían participado las personas que realizaron directamente estas operaciones económicas, también se dio cuenta que estos correos también eran enviados con copia a Frasquín y Silva Redonda. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que se le ponía en conocimiento la ocurrencia de esas operaciones económicas. Era para ponerle en conocimiento esas operaciones económicas. Vamos a citar previamente los correos que corresponden. Primero vamos a los correos respecto a lo del flujo de dinero a través de Amerisop. Concretamente, aquí vamos a citar uno de los correos que fueron enviados con copia a Frasquini, Silva Redonda. Bien, envía Alfredo Cata para Tibaut con copia a Juan Ignacio Frasquini. Hola Tibaut en referencia a lo que te comentaba más temprano por teléfono hoy. Respecto al punto uno mandato de inversión en bienes raíces por los fondos provenientes de J.C. Ceballos y junto con la información previamente enviada uno adjunto la solicitud de transferencia por el primer pago que debemos realizar a cuenta del contrato de mandato de inversión por 146.000 dólares. Este es el monto que debe llegar al destinatario. Seguramente el próximo pago lo hagamos la semana semana que viene o la otra dependiendo de cuándo lo solicite el cliente y sería por 140.000 dólares seguramente lo hagamos en total a pagar en esta primera etapa de 286.000 dólares. Dos respecto del proyecto de cuestión uno de los proyectos a ser atendidos en su desarrollo es un condominio de casas de campo a 90 kilómetros al sur de Lima en el valle del río en un terreno de cuatro hectáreas en el que se van a desarrollar 25 lotes de mil metros cuadrados cada uno destinados resto a terrenos a áreas comunes y jardines es necesario realizar las instalaciones de agua y energía eléctrica así como caminos internos alumbrado público y sistema de riego para áreas verdes además de una casa club y áreas de esparcimiento común a esto se van a aplicar los fondos que sean enviados datos para el pago aquí se consignan los datos para la solicitud de transferencia adjunto información y documentación societaria sobre la empresa a la que haremos el pago maite del sac la misma es una casa de cambio que se encarga de gestionar en los fondos al cliente en cuestión en zip adjunto podrás encontrar aprobación del banco central de perú superintendencia de banca seguros y fp de maite del como casa financiera registro de personas jurídicas de perú por maite del actividad de la sociedad y domicilio representantes legales de la sociedad y certificado de vigencia de la sociedad 5 en una segunda etapa debieron llegar el saldo de los fondos referentes al contrato de mandato enviaron 300k quedarían pendientes 200k de todas maneras te estaré avisando cuando esto sea procesado favor cuando sea ejecutado seguramente el lunes 10 del 8 enviar el Swiss para darle seguimiento a transferir y este es el primer este es uno de los correos con copia a catraquete que fluye de este correo sobre el dinero sobre los dineros que Juan Carlos Ceballos Ugarte pretendía hacer ingresar al perú no a su nombre sino a través de una tercera de una persona jurídica jurídica distinta a él ese es un dato a tener en cuenta e incluso se detalla cuál era el motivo central para que venían esos dineros del extranjero de Juan Carlos Ceballos Ugarte no a su nombre sino a través de una persona jurídica también también fluye de este dato que las personas intervinientes en esta operación informaban a Catraquete sobre el itinerario de estas operaciones económicas lo que quiere decir que esta persona tenía conocimiento de todas estas operaciones incluso tenía conocimiento de quién venían los fondos de Juan Carlos Ceballos Ugarte y de qué manera pretendía hacerse ingresar estos dineros a Perú a través de una persona jurídica siguiente correo que vamos a citar a propósito de Amerisotra vamos a citar el correo del 10 de agosto del 2015 con copia también a Juan Ignacio Rasquini aquí tenemos el siguiente mensaje hola Alfredo muchas gracias por todas las informaciones más claro no podría ser apenas llegamos el Swiss te la pasaremos este es un correo de respuesta al anterior y en la cual pues la persona a quien iba dirigida el correo anterior responde diciendo que estaba tomando también conocimiento sobre todas las operaciones y que solamente estaba pendiente efectuar todas las transparencias a efectos de que ello siga toda la ruta que se habría establecido por indicaciones de Ceballos Ugarte pero a través de que ese dinero iba a colocarse en la empresa de Rasquini para luego ingresar al Perú a través de una persona jurídica también también tenemos los correos respecto a la empresa Blanc Bison que es la empresa a través del cual se habrían canalizado el otro flujo en él tenemos el correo de fecha 28 26 de diciembre 2014 Cisco remite a Martín Fornel en la cual le dice hola Martín informo que ayer me confirmaron la operación que comentamos el otro día tenemos que ir avanzando con el documento justificativo remarco tenemos que seguir avanzando con el documento justificativo entre JCZ Juan Carlos Ceballos y vuestra in house no sé si al final va a ser una factura por vuestros servicios o un contrato así este ya puede realizar la transferencia a la cuenta de vuestra in house pasadme las coordenadas para transferir el monto a informar en la factura o contrato es 206 mil 500 dólares te paso el CV del cliente y el pasaporte te lo mando en el correo del día de hoy ya que no lo encontré en mis archivos y se lo he solicitado en otro correo te paso la información de la contraparte que como os comenté en una sociedad panameña para realizar suscribe Cisco de este correo electrónico se advierte que efectivamente las personas que están participando en estas operaciones con compuesta en conocimiento del investigador Juan Ignacio Frajín Silva Redonda tenían conocimiento que se iban a realizar transferencias o digamos se iban a materializar las transferencias de dinero respecto a dineros que vendrían de Juan Carlos Ceballos Ugarte y que estaban avanzando con el documento justificativo ya con el documento justificativo es decir para justificar estas operaciones estaban avanzando pues con un documento estaban regularizando esa operación lo segundo es que todos ellos daban cuenta a Juan Fraschini Silva Redonda Juan Ignacio Fraschini eso quiero decir que Juan Ignacio Fraschini Silva Redonda era prácticamente una persona era una persona que prácticamente aquí debían informarles se entiende por su posición se entiende que era pues la persona que era él estaba vinculado con esta cuenta de Blanc Advice tenemos tenemos otro correo más también con copia Fraschini Silva Redonda en diciembre Cisco escribe a Martín hola de nuevo Martín te paso la información de la contraparte pacto social sociedad CB del BO del BO y pasaporte del BO aparte de lo que indica el CB este cliente actualmente asesora empresas internacionales cuanto estas se quieren instalar en Perú intermedia en negociaciones para empresas tanto para negocios privados como para concepciones en el sector público debido a que tiene muy buenas relaciones justo ahora ser un contrato para una empresa mexicana les ayuda a presentarse a una concesión y les preparo todo el trabajo de consultoría y presentación a los diferentes organismos importante su remuneración siempre es por suces fin cualquier cosa me avisas nuevamente acá se pone de manifiesto o se pone de manifiesto a través de este correo que los que intervienen en todas las operaciones eran pues daban cuenta de todo ello a Juan Ignacio pero aquí llama la atención la mención a Jorge Cuba que es prácticamente la persona una de las personas que también tiene intervención a propósito de uno de los flujos de dinero cuando no tendría nada que hacer ahí entonces este es otro dato que se erige en un dato indiciario en un dato digamos del cual se desprende de que se trataba no de una operación regular no la que se estaba haciendo siguiente correo tenemos de Martín a Cisco gracias Cisco con copia también a 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 luego tenemos otro contrato otro correo de Sofía Cisco aún no han llegado a los fondos viene desde la cuenta de la persona física verdad los podrá eh les podría pedir el mensaje suiz para rastrearlo le pregunto también con conocimiento de Juan Frasquini otro Cisco a a Sofi le dice buen día a Sofi te adjunto contrato firmado en el mismo están las eh coordenadas del banco donde hay que transferir importante le tienen que llegar 200 mil dólares justos ni un dólar más ni uno menos en todas estas operaciones dan cuenta pues que quien eh todos ellos habían varias personas que intervenían en estas operaciones económicas pero todos ellos daban cuenta a a Juan Ignacio Frasquini Silva Redonda que era pues el titular de esta cuenta lo que quiere decir que tenía conocimiento de de toda esta operación en cuanto al origen a la transferencia a la a la cuestión irregular en el tema de que se sale mencionando a Jorge Cuba y a través de una tercera persona jurídica de un de un de un tercero es decir no iba a recibir dinero para el mismo sino a través de una persona jurídica en en conclusión los correos ponen de manifiesto que el titular de estas cuentas de advisor y Amerisoc estaba pues tenía conocimiento sobre todo todas estas operaciones que se estaban realizando sobre los flujos de dinero a propósito de estos de los servicios que habría encargado Juan Carlos Ceballos Ugarte a a través de estas empresas Amerisoc y Advisor por ello que se le daban cuenta acerca de dónde provenía el dinero de qué manera se iban a hacer las transferencias y sobre todo a través de terceros se iba a hacer la recepción de dinero en Perú a través de una lo irregular digamos a través de de Maite Del en un caso una persona jurídica distinta a Juan Carlos Ceballos y otro a través de una operación de intercambio que estaba a propósito de Juan Carlos de Cuba Hidalgo que también se ha mencionado en la imputación y aquí aparece pues Cuba Hidalgo que no tiene por qué aparecer en principio un segundo elemento de convicción que corrobora todo esta todo este digamos toda esta operación de lavado viene a ser que el beneficiario es el de que el investigado Juan Ignacio Frasquini Cibarredondo era titular de estas dos cuentas ¿no? y Amerizor ¿no? a través de los cuales se habría producido el tránsito de estos dineros de fuente ilícita ¿no? porque Juan Carlos Ceballos había recibido dinero de fuente ilícita y esto se habría realizado a través de las cuentas del propio Frasquini Silva Redonda por ello que incluso estaba tenía conocimiento sobre todo el detalle y tenía conocimiento sobre cómo se estaban realizando estas operaciones a través de los flujos de dinero tercer dato tercer dato que tercer dato tercer elemento tercer elemento de convicción que corrobora todo esto y era la condición de PET de Ceballos Ugarte efectivamente aquí se observa que la policía de Andorra había advertido que era PET porque había sido funcionario público en Ocitrán ¿no? esa situación se había puesto de manifiesto por la policía de Andorra respecto pues a estos dineros que habría recibido Juan Carlos Ceballos Ugarte de la empresa Odebrecht el otro dato era que estos contratos que supuestamente justificaban todo el traslado de dinero digamos digamos que todas estas operaciones de traslado de dinero no estaban justificados debido a que estos contratos estaban simulados conforme fluye de la o no no Gracias. 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 ¿cómo podemos permitir que todas las personas que intervinieron en las operaciones al darle cuenta de ese dato se infiere que él habría dado, habría conducido, dado las órdenes para que ello ocurra? Porque eso, porque se parte el dato inicial, concretamente que Garbió Subarte recogió a Frasquini y Silva Redonna para que él le justifique la operación. Y eso se corrobora, pues, con todos estos elementos de convicción que ya hemos dado. 3.2.3, respecto al conocimiento del, a la posibilidad de conocimiento del origen ilícito. Bien, respecto a la posibilidad de conocimiento del origen ilícito, hay que citar la declaración del colaborador eficaz, quien ha referido pues que Ceballos Ugarte recurrió, recurrió sobre todo a Skinny Silva Redonda para que él justifique la transferencia de dinero para hacer ingresar dinero al Perú. A través de una empresa que está a nombre de otra persona, en donde él al final iba a ser el beneficiario final, Ceballos Ugarte. Y esto fluye de la declaración del colaborador eficaz y esto se corrobora con el correo, con los correos electrónicos que hemos citado, en donde se dan luces respecto a que él habría estado en la posibilidad de conocer el origen ilícito, dada la naturaleza nómala de la operación 1, a través de que Juan Carlos Ceballos Ugarte pretendía hacer ingresar dinero a través de, digamos, a través de una empresa, y la otra que se habría hecho a través de un efectivo, con la participación de Cuba Hidalgo. El otro dato también es la participación de Cuba Hidalgo en esta operación para facilitar el ingreso de dinero del extranjero al Perú. Bajo estos datos, él sí habría estado en la posibilidad de conocer de que estos dineros tenían procedencia ilícita, tanto más si estos contratos que se habrían invocado para justificarlos, que estos contratos que se habrían utilizado como sustento serían insuficientes para justificarlos, conforme fluye del informe policial que hemos dado cuenta. Por estas consideraciones se resuelve. Declarar infundado el pedido de sobreseguimiento de acción penal planteado por la defensa técnica de Juan Carlos Ceballos Ugarte respecto al delito de lavado de activos que se le atribuye. Segundo, a conocimiento del fiscal. ¿Fiscal? Conforme, señor magistrado. ¿Concurador? Conforme, señor magistrado. Conocimiento, doctor Reina. Señor magistrado, al amparo del artículo 150 del Código Procesal Penal, formulo nulidad procesal contra la decisión adoptada por su persona. La fundamento, señor magistrado, primero en la vulneración del principio de legalidad procesal. ¿Se va a tomar, doctor Reina, solamente para notar y para medir los tiempos, doctor? ¿Se va a tomar, doctor? Cinco minutos, no creo que más. Muy bien, doctor Reina. Adelante, doctor Reina. Disculpe usted que lo interrumpa. Le decía, señor magistrado, que interponía nulidad procesal en la paro del artículo 150 del Código Procesal Penal, porque entiendo que la decisión adoptada vulnera el contenido esencial de una diversidad de derechos procesales y fundamentales de naturaleza constitucional en el patrocinado. Primero, se viola el principio de legalidad en su vertiente procesal porque se vulneraba el artículo 59 del Código Procesal Penal. Señor magistrado, respetuosamente, una vez interpuesta la reposición por la doctora Magdalena Reyes, su despacho debió suspender la tramitación de este procedimiento y no emitir pronunciamiento. Más allá de las cuestiones relacionadas al cambio de criterio que su despacho ha formulado, no debió emitir pronunciamiento hasta que no se resuelva por parte de la sala esa incidencia. Por lo tanto, acá hay un problema ya de génesis y legitimidad de la decisión. Pero entendemos también, señor magistrado, que se vulnera el artículo 344 del Código Procesal Penal que establece cuáles son los criterios para examinar lo que es el requerimiento de sobreseguimiento de las partes y se ha vulnerado también el artículo 158 que establece las pautas para examinar la evidencia. Señor magistrado, respecto a la vulneración del artículo 344, el despacho debió hacer un análisis de prognosis. No debió emitir pronunciamiento como dando, por ciertos, una diversidad de situaciones que no son objeto de su función como juez de control, de constitucionalidad y de control de la investigación preparatoria. Emitir afirmaciones respecto a las pruebas, los hechos, exceden la función del juez de investigación preparatoria, con todo respeto, señor magistrado. Pero además, señor magistrado, entendemos que el artículo 158 ha sido infringido porque se ha desconectado el razonamiento probatorio del contenido de cada elemento de convicción que se ha referido. Señor magistrado, esto quizás se notará con mayor claridad cuando explicamos como segunda infracción incurrida que justifica la anulidad, la primera, la legalidad procesal, la segunda es la vulneración del derecho a la motivación de las decisiones judiciales. Entendemos que se ha infringido esa obligación de ese derecho de las partes, en concreto del patrocinado, primero, señor magistrado, porque estamos frente a un supuesto de motivación incongruente. La motivación probatoria, el razonamiento probatorio, repito, que debió ser aproximativo, no definitivo, debió formularse primero en función a la imputación fiscal. Y la imputación fiscal se centraba, como se debatió en las diversas audiencias que hemos tenido, sobre la orden. Ese era el núcleo central de la imputación. Pero acá se han introducido referencias a conducción, a liderazgo, a personas no involucradas en la acusación, como Jorge Cuba, y entendemos que por esa razón el razonamiento judicial infringe el deber de una motivación congruente con la imputación, pero además congruente, señor magistrado, con lo que fue en los términos del debate. En ningún momento la Fiscalía propuso como elemento de convicción la existencia de un colaborador eficaz, porque si hubiésemos, si se hubiese traído eso, seguramente hubiésemos indicado, porque además ese colaborador eficaz es un testigo en este caso, ¿quién era ese colaborador eficaz? No ha sido parte del debate, pero su despacho lo introdujo más allá de lo que eran los términos del debate. Entendemos también, señor magistrado, que hay un problema de motivación aparente por falta de razonabilidad del análisis probatorio. Respetuosamente, señor magistrado, reconocemos deficiencias de falta de razonabilidad por una selección arbitraria de los elementos de convicción. Se han seleccionado dos o tres correos, pero se han obviado todos los correos donde el señor no está copiado y que en análisis cuantitativo predominan sobre aquellos donde mi patrocinado sí está copiado. No se ha hecho un análisis individual respecto a los dos extremos de la imputación. Una imputación es por conversión, otra imputación es por transferencia. Y respecto a la conversión, señor magistrado, hay una discusión respecto a cuáles son los elementos de prueba, porque la fiscalía propone que hay una orden para la justificación. No se ha examinado de su forma. Y respecto a la transferencia, tampoco se ha analizado la transferencia individualizada, porque se han hecho distintos, y no se ha examinado cada una de las operaciones de modo individual. Y en uno de los casos concretos, señor magistrado, sin discusión por parte de la fiscalía, quedaba claro que mi patrocinado estaba copiado en un solo correo. En un solo correo. De nueve correos, un solo correo estaba copiado de él. Eso fue parte del debate. No hay ninguna explicación sobre ese dato, señor magistrado, que fue parte central de la intervención de mi patrocinado. Perdón, de la intervención del abogado defensor en favor del señor Frasquino. Señor magistrado, en base a estas consideraciones, consideramos que el análisis probatorio, repito, que debió ser aproximativo, no definitivo, no asimilarlo al de una sentencia, vulnera el derecho a la motivación de la decisión de los judiciales. Primero, señor magistrado, porque estos cuatro aspectos que usted ha referido no guardan conexión lógica con el hecho imputado, que es la orden. En base a estas consideraciones, señor magistrado, respetuosa, pero enéficamente, formulamos la nulidad procesal que hemos realizado. Muchas gracias, doctor Reina. Procuraduría Fiscalía. Traslado. Señor magistrado, que se desestimen los argumentos enteados por la defensa con las cuales está deduciendo la nulidad en atención a todo lo que ha sido objeto de debate y contradictorio en la audiencia en la sesión anterior. Procuraduría. Sí, señor magistrado, esta procuraduría también, en el mismo sentido que el Ministerio Público solicita, se rechace el pedido de nulidad planteado por la defensa técnica. En tanto, su judicatura al momento de resolver el pedido de sobresedimiento, consideramos que no ha emitido afirmaciones, pues usted ha dado lectura únicamente a las declaraciones del colaborador, así como a los correos electrónicos y por todas esas consideraciones solicitamos que se rechace el pedido. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa para emitir la decisión. Ya suspendemos la decisión. especialista, por favor, para que suspenda la grabación. A 58. Bien, hago el llamado a la fiscalía, al doctor Reina y a la procuradora. Presente, doctor. Muchas gracias. Presente, señor magistrado. Son las 7 y 16 de la noche. Este despacho va a proceder a emitir la decisión. ¿Qué número de resolución, por favor? 58. Bien. Siendo las 7 y 17, vamos a emitir la resolución número 58. Lima, 25 de abril del año 2024. Estando al pedido de nulidad de la resolución judicial número 57, que desestimó el pedido de sobreseguimiento planteado por la defensa técnica de Fraschini Silva Redonda y considerando. Primero, pedido de nulidad. La defensa técnica del acusado Juan Ignacio Fraschini Silva Redonda ha deducido la nulidad de la resolución judicial número 57, que desestimó el pedido de sobreseguimiento respecto al delito de lavado de activos que se le atribuyó señalando los siguientes argumentos. 1.1. Como primer argumento ha indicado de que se habría afectado el principio de legalidad debido a que al plantearse recusación contra el magistrado por parte de la autora Reyes, el juez debió suspender la capa intermedia hasta que el tribunal superior se pronuncie sobre el mismo. 1.2. Como segundo argumento ha indicado que se ha afectado la motivación de la decisión judicial debido a que el juez debió hacer un juicio aproximativo sobre el caudal probatorio más no definitivo. 1.3. Como tercer argumento ha indicado que el razonamiento probatorio efectuado por el magistrado presenta defectos entre ellos A. No se hizo la valoración de la prueba o de los elementos de convicción en función a la imputación fiscal que se centraba en la orden que habría dado Juan Ignacio Frasquini Siva Redonda para materializar los actos de lavado de conversión y transferencia. B. Como segundo defecto indicó que en la resolución judicial se hizo alusión a Jorge Cuba sin embargo en ningún momento se mencionó a Jorge Cuba. C. Como tercer defecto señaló que el magistrado habría citado la declaración del colaborador eficaz cuando esto no habría sido invocado por el Ministerio Público. D. Como cuarto defecto indicó que el magistrado habría hecho unas al evaluar los correos solamente habría seleccionado arbitrariamente algunos de ellos en los cuales se habría puesto con copia a su defendido. Y como último defecto señaló que no se habría evaluado separado los actos de conversión y transferencia que se le atribuye. Segundo, posición del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública. Por su parte el Ministerio Público y la Procuraduría Pública peticionaron que se rechace la nulidad articulada por la defensa técnica de Fraschini y Silva Redonda. Tercero, análisis del pedido de nulidad. Con relación al pedido de nulidad de la resolución judicial número 57 que desestimó el pedido de sobreseguimiento de la defensa técnica de Fraschini y Silva Redonda, este despacho la va a desestimar y voy a dar mis razones. 3.1. En cuanto al primer vicio procesal. Como primer vicio procesal la defensa técnica de Fraschini y Silva Redonda habría dicho que frente a la recusación formulada por la defensa técnica de Ceballos Ugarte el juez debió suspender la tramitación en la etapa intermedia. Sin embargo al proseguir y resolver su pedido estaría afectando el principio de la legalidad. Articulación que este despacho va a desestimar y voy a dar mis razones. Ah, en primer término debe anotarse que en la anterior sesión frente a un pedido de recusación articulado por la defensa técnica de Ceballos Ugarte en contra del magistrado este despacho decidió que a pesar de la formulación de la recusación debería continuarse con la tramitación de la etapa intermedia y para tal efecto este despacho varió de criterio y sustentó las razones de la variación de criterio. Como fundamento nuclear se estableció o digamos se indicó que la etapa intermedia no se suspende por más pedido de recusación que sea formulado contra el magistrado debido a que la tramitación de la etapa intermedia de las audiencias de etapa intermedia es improrrogable. Esto lo ha establecido expresamente el artículo 351 número 2 del Código Progresal Civil al penal al decir que las audiencias de etapa intermedia son inaplazables y bajo el entendido que es improrrogable debe entenderse que según el artículo 52 por más que se haya cuestionado la competencia que se ha formulado recusación contra el magistrado al tratarse de una tramitación improrrogable debería continuarse con la misma. Ese fue el fundamento. B en segundo término debe notarse que en la referida audiencia cuando el juez resolvió ello de continuar con la tramitación de la etapa intermedia a pesar de la formulación de la recusación la defensa técnica de Fraschini Silva Redonda no dijo nada en esa 3.2 no sé en conclusión este despacho al disponer la prosecución de la etapa intermedia a pesar de la recusación formulada por la defensa técnica de Ceballos Ugarte no estaría afectando el principio de legalidad muy por el contrario estaría dando cumplimiento al lo ordenado por el artículo 5 de 300 41 2 en concordancia con el artículo 52 del código procesal penal 3.2 evaluación del segundo vicio procesal la defensa técnica de Fraschini Silva Redonda señaló que existe un defecto en la motivación de la resolución judicial material debido a que el magistrado habría efectuado un juicio definitivo sobre los elementos de convicción cuando debió ser el mismo de carácter aproximativo articulación que este despacho también va a desestimar y voy a dar mis razones en primer término frente al periodo de sobreseguimiento planteado por la defensa técnica de Fraschini Silva Redonda respecto al delito de lavado de activos que se le atribuyó en sus modalidades de conversión y transferencia este despacho citó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y los valoró debido a que respecto al caudal probatorio que existe que citó el Ministerio Público correspondería su evaluación correspondería su valoración conforme a las pautas de la valoración individual y conjunto B la evaluación que hizo este despacho no fue definitiva sino habría sido aproximativa es por ello que en la audiencia al valorar los diferentes elementos de convicción este despacho concluyó que existe causa probable es decir para llevar el caso a juicio oral en ningún momento declaró la responsabilidad penal del acusado Fraschini si lo arredonda respecto a los hechos que se le atribuye se en ese orden de ideas lo afirmado por la defensa técnica del investigado muy respetuosamente lo decimos es inexacto dado que este despacho en ningún momento hizo un juicio delimitivo sobre la responsabilidad penal del acusado simplemente evaluó a la luz del caudal probatorio denominado elementos de convicción en esta fase que existe causa probable para llevarlo a juicio oral 3.3 evaluación del tercer vicio la defensa técnica de Fraschini Silva Redonda señaló como servicio procesal que el razonamiento probatorio que habría hecho el juez no se habría efectuado en función a la imputación fiscal esto es al hecho que se le atribuyó a Fraschini Silva Redonda de haber dado la orden para la realización de las operaciones de lavado de comercio y transferencia articulación también o planteamiento que este despacho va a desestimar el inexacto por las siguientes razones en primer lugar este despacho al evaluar el pedido sobre ese inédito citó textualmente la imputación de cargos que construyó el ministerio público en contra de del investigado Juan Carlos Juan Ignacio Fraschini Silva Redonda concretamente incluso hizo cita textual de la imputación de cargos respecto al delito de lavado de activos en sus modalidades de conversión y transferencia respecto a los dos flujos de dinero y específicamente citó como dato de la imputación fiscal la orden que habría dado el investigador para la realización de dichas operaciones de lavado bien asimismo este despacho para establecer si existía o no causa probable para remitir el caso a juicio oral citó y valió los los elementos de convicción que habría citado el ministerio público por escrito en su requerimiento y que y que habría realizado y los valores de manera conjunta y es así que se citaron una pluralidad de elementos de convicción se evaluaron de manera individual algunos elementos de convicción y también se evaluaron de manera conjunta para partir de ellos informar de que el investigado habría dado la orden para la realización de las operaciones de lavado es decir si se pronunció sobre el miedo si en ese orden de ideas es muy respetuosamente también lo decimos es inexacto lo afirmado por la defensa técnica de Raskin y Silva Redonda al decir que no se habría evaluado el caudal probatorio en clave de elementos de convicción en función a la imputación fiscal por el contrario si es evaluado en función a la orden es más se concluyó de que existía causa probable sobre la ocurrencia de esa orden evaluación del cuarto viso procesal la defensa técnica se sostiene de que el razonamiento probatorio presenta defectos debido a que se habría citado a Jorge Cruz al colaborador eficaz quienes no habían sido mencionados por el ministerio público la cual se desestima por lo siguiente a en cuanto al dato introducido sobre Jorge Cuba este despacho tiene que decir lo siguiente como primer punto hay que tener en cuenta que la imputación de cargos que el fiscal construyó en contra del investigado Rajini Silva Redonda respecto a Black Advisor se citó a Jorge Cuba esto está en la página 57 de la imputación de cargos e incluso textualmente este despacho lo reprodujo o nos repitimos a la página 57 sobre la imputación de cargos ahí está plasmada la imputación con mención de Jorge Cuba así que no es un dato nuevo desconocido no es por el contrario está en la imputación de cargos además debe tenerse en cuenta como segundo punto que la declaración del colaborador eficaz ha sido citado por escrito en el requerimiento acusatorio en cuanto al bloque de elementos de convicción respecto a Frasquini y Silva Redonda específicamente la página 160 en donde dentro del bloque de elementos de convicción respecto a Frasquini y Silva Redonda se cita la declaración del colaborador eficaz por cierto hay que tener en cuenta que nuestro sistema procesal no es netamente oral es mixto porque el requerimiento acusatorio se plasma por escrito y allí está textualmente la declaración del colaborador eficaz cosa distinta es que se oralice o se presente oralmente lo más importante pero eso de ningún modo significa que no pueda valorarse ese elemento de convicción no es opresivo por cuanto ese requerimiento acusatorio se ha trasladado a la defensa técnica de Frasquini Silva Redonda para que se pronuncie sobre el mismo además el juez debe evaluar todo el caudal probatorio para establecer si existe causa probable para rendir el caso a juicio oral como tercer punto incluso en uno de los correctos ¿no? ha sido citado en el nombre Jorge ¿no? en un archivo ¿no? justamente este dato ha sido tenido en cuenta para señalar la naturaleza anómala de la operación que se habría realizado ¿no? aquí se ha enfatizado y se ha concatenado lo que dijo por un lado el colaborador eficaz en conexión con lo que se plasmó en el correo ¿qué se dijo en la ¿qué dijo el colaborador eficaz que también se citó? no deseaba traer el dinero a una cuenta a su nombre de acá en el Perú por lo que adjuntó también un cuadro explicativo de la operación y el contrato entre el señor Ceballos y Black Advisor el contrato entre Black Advisor y Notres los reportes bancarios desde la recepción de los fondos enviados por el señor Ceballos y un email enviado indicando la fecha y el lugar donde se iba a realizar la entrega de 200 mil dólares por parte de Jorge Cuba cuenta Notres por el email que se hizo en el Hotel Country Club es decir se ha citado el dato que ha brindado el colaborador eficaz y eso que cuya tendrán con el correo en donde en el correo precisamente están los datos de Jorge Cuba precisamente la operación anómala es que Ceballos y su arte no deseaba traer dineros que había recibido de Fuente Ilícita al Perú sino lo deseaba traer de otra manera a través de otras personas por eso que realizó estas operaciones a través de Interpósita Persona que es un dato de las operaciones de lavado en ese sentido el dato de Jorge Cuba es un dato que está plasmado en el requerimiento acusatorio dentro del bloque de elementos de convicción en cuanto a la declaración del colaborador eficaz y en cuanto al correo incluso en la imputación son por la cual es inexacto lo que señala la defensa técnica en este extremo bien respecto al dato del colaborador eficaz que digamos que sale digamos habría si no había sido mencionado por la fiscal el despacho también lo va a desestimar porque la declaración del colaborador eficaz como elemento de convicción está dentro del bloque de elementos de convicción específicos invocados para esquinas y barredondas esto está en el requerimiento acusatorio página 160 cierto nuestro sistema reitero es mixto requerimiento acusatorio es el plasmo por escrito solamente se realiza lo más importante el hecho que la fiscal no lo haya mencionado en su intervención moral nada enerva que el juez pueda valorar todo ese bloque de elementos de convicción y dentro de ellos la declaración del colaborador eficaz que está plasmado por escrito y que no es un dato sorpresivo para la defensa por cuanto ese requerimiento acusatorio ha tenido pleno conocimiento sobre ello e incluso ha tenido oportunidad de soldarlo 3.5 evaluación del quinto aviso procesal la defensa técnica señala de que el magistrado habría en toda una selección arbitraria de los correos electrónicos citando únicamente aquellos que se habrían puesto en conocimiento de la defensa técnica del investigado no de la que se habrían puesto en conocimiento del investigado que aquí ni encima redonda articulación que se desestima por inexacta por lo siguiente en primer lugar debe anotarse que este despacho citó todos los correos electrónicos vinculados al investigado concretamente aquellos correos en los cuales intervinieron otras personas y en los cuales se había puesto con copia para el investigado por aquí ni silba redonda es decir citó los correos electrónicos y los citó textualmente en el segundo término este jugador procedió a valorarlos individualmente y luego en conjunto asimismo los valoró en conjunción con otros elementos de convicción para a partir de ahí concluir que este investigado habría dado la orden para la realización de estas operaciones de lavado y que corroborarían lo dicho por el colaborador eficaz es decir se ha hecho una valoración conjunta a veces los elementos de convicción vistos de manera individual no dicen nada pero si se evalúan en conjunto o bajo un contexto pueden perfecta puede arribarse a la conclusión que se ha arribado que existe causa probable para llevar a a quien y silba redonda a juicio oral razón por la cual no puede decirse que este despacho habría seleccionado literalmente los correctos sino simplemente ha citado aquellos que están vinculados a su patrocinado y los ha valorado conjuntamente con los demás para concluir que él habría dado la orden 3.6 respecto al sector visoprocesal en el sentido de que no se habría evaluado por separado los actos de conversión y transferencia que se le atribuyen a a quien y silba redonda este despacho lo va a desestimar lo siguiente a en primer término debe anotarse que en la resolución judicial número 57 que desestimó el pedido de sobreseguimiento se efectuó una evaluación global de todos los actos de lavado en cuanto a la actividad criminal previa y también a los actos de lavado de recepción y envío de dinero a Perú que no son otra cosa que los actos de conversión y transferencia en segundo término conviene anotar que la defensa técnica en ningún momento cuestionó el origen ilícito de los dineros en ningún momento cuestionó la ocurrencia de las operaciones de lavado lo que cuestionó fue que su patrocinado no habría participado en las operaciones de lavado es decir no habría dado la orden y menos habría estado en la posibilidad de conocer que es cosa distinta lo que quiere decir que en ningún momento cuestionó la ocurrencia de estas operaciones de lavado razón por la cual en este estadio no puede pretender cuestionar ¿no? el hecho de que no se haya evaluado por separar los actos de conversión y transferencia pero muy a pesar de ello este despacho sí hizo alusión a las operaciones de lavado de colocación del dinero a través de estas empresas de advisor y de Amerisoc del investigado y luego el envío de ese dinero a Perú a través ¿no? del envío a Perú a través de interpósita de un tercero porque Juan Carlos Ceballos de suerte deseaba traer al Perú pero no a su nombre por estas por ello es inexacto que se haya dicho que este juzgado no habría evaluado por separado esos actos de conversión y transferencia por cuanto sí se hizo una referencia global a los mismos por estas consideraciones el primer juego de investigación preparatoria nacional retró de lo siguiente primero declarar infundado el pedido de nulidad planteado por la otra cosa antes de ello 3.7 adicionalmente debe tenerse en cuenta que las o cuarto 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 adicionalmente debe tenerse en cuenta que las resoluciones que se estiman los pedidos de los pedidos de de sobreseguimiento activados por las defensas técnicas de los investigados son inimpatunables eso lo ha dicho expresamente sin embargo ha planteado nulidad este despacho está dando respuesta a él por estas consideraciones se resuelve primero declarar infundado el pedido de nulidad articulado por la defensa técnica de Juan Ignacio Craquín y Silva Redonda respecto a la resolución judicial número 57 que se estimó su pedido sobreseguimiento respecto al delito de lavado de activos en área del estado segundo a conocimiento fiscal conforme señor magistrado procurador conforme señor magistrado conocimiento doctor reina señor magistrado interpongo recursos de apelación que organizaremos por escrito muchas gracias doctor reina por interpuesto recursos de apelación luego se verá su calificación bien hemos terminado ya con dos investigados fiscal con quien va a trabajar a continuación por favor señor magistrado en la sesión anterior usted indicó que se continuaban con la resolución que definiría se pronunciaría sobre el sobreseguimiento de ambos acusados pero no fijó todavía el cronograma con quien se continúa doctora usted entiendo que está preparada con quien podría trabajar doctora a continuación con teddy del águila le parece creo que si vamos en el orden de lo que está planteado en la acusación la siguiente persona sería catarraquete doctor matos se encuentra usted si doctor yo le pediría de viola ahora y porque quisiera hacer mi participación y exposición presencial ante su despacho ya entonces para la siguiente voy a fijar su participación presencial ahora mismo voy a señalar por favor podríamos trabajar con el letrado de teddy del águila doctora Canchuamán algún inconveniente señor magistrado yo lo que sí de repente le pediría estando a las avanzadas horas que si podríamos continuar en la siguiente sesión con carraquete y luego con teddy del águila como usted propone doctor la defensa discúlpeme la defensa de teddy del águila también tiene la misma petición doctor por la hora yo ya no me encuentro en el despacho y no tengo los documentos a la vista como se había se seguía avanzando ya ya no pude continuar en el despacho hasta esta hora entonces le pediría que siga la secuencia en la siguiente sesión vamos a fijar la secuencia les parece para poder a ver vamos a trabajar a continuación con el doctor matos por catraquete siguiente doctora con quien va a trabajar teddy del águila doctor castillo para no teddy del águila no si doctor castillo no si señor magistrado y ejerce la defensa tanto de teddy del águila como de marco abuelo y goyen no entendí esta última parte doctor después del doctor de la defensa de carraquete me toca si ah ok claro después doctora a quien vamos a trabajar para significar el honor luego continuaríamos con Henry eduardá vilas y fuentes con el doctor a ver doctor abogado letrado de davilas y fuentes por favor está en la plataforma buenas noches como está si doctor para para aplicar el orden trabajar con doctor matos y ligoyen después con usted le parece si doctor por favor una petición yo no tenía problema continuar hoy sin embargo entiendo por supuesto la hora avanzada y atendiendo también al pedido de fiscalía y de mis colegas me abono a ello sin embargo debo advertir que no voy a poder participar en la audiencia desde el 26 hasta el 2 de mayo porque tengo programado en horas de la madrugada ya falta poco un viaje a buenos aires argentina y no voy a contar con todo mi archivo ese es el problema que tengo yo podría participar el día 3 que ya estoy en Perú nuevamente no sé si sea factible vamos a ver doctor ahora no se preocupe a ver siguiente que participaría y luego va quedando al final el doctor la defensa de Rodinelson Rivas yo soy doctor Redía ¿no? sí sí doctor ya y qué más creo que ellos son todos los ajá son todos los que conforman ya voy a ver el programa ya para la siguiente sesión entiendo que voy a trabajar con los formatos los formatos solamente para informarme usted tiene pedido de sobreseguimiento y excepción ¿entiendo? sí gracias Para ir fijando en el programa, doctores, ya, porque en la actualidad estoy conduciendo una audiencia de prisión preventiva que prácticamente me ha complicado los tiempos. Para el 29 de abril, ya, 4 y 30 de la tarde, 29 de abril, 4 y 30 de la tarde. Luego, vamos a trabajar el 2 de mayo, 2 y 30 de la tarde. Luego, el 3 de mayo, 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, doctor Matos, con usted trabajaríamos el 29 de abril a las 4 y 30, ¿le parece? 4 y 30, ¿no? 4 y 30, ya, ok. Bien, están todos notificados, entonces nos estaríamos trabajando el día lunes. Doctor, discúlpeme, el 2 de mayo, el que me tocaría ya a mí como defensa de Teddy del Águila, ¿a las 2, me dijo, o 2 y 30? No sé cómo vamos a ir con los tiempos, doctor, pero después usted sigue. Pero no se preocupe que vamos a estar comunicándolo, si usted tiene alguna premura, también lo hace llegar, ¿le parece? Ah, ok, ok. Ya, ok. Pero entonces, el lunes solo se trabajaría con la defensa del doctor. Sí, yo creo que sí, por la hora. Sí, por la hora. Sí, por la hora, no. Ya, gracias, doctor. Solo creítenme eso. En el resto voy a estar atento, gracias. Sí, muy bien. Entonces, doctor, es... Señor magistrado, solamente para poder tener claro, continuamos con la defensa de Carla Ketty, y seguimos con la de Teddy del Águila, Marco Irigoyen, luego Rodi Nelson Rivas Llosa, y al último, Henry Eduardo Ávila Cifuentes. Sí, 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 doctora. Por el tema de... Vamos a ir... Solamente lo voy a pedir al doctor... Al doctor... A ver, un momento. Al doctor Garay, que si está en otro país, no tengo ningún problema, solamente que nos diga... Estoy... Vamos a tener en cuenta, digamos, solamente que... Correcto, doctor. Le agradezco una petición adicional. Probablemente ese día me vaya a sustituir un abogado para el apoyo, nada más, para no dejar en indefensión a nuestro patrocinado en ese extremo, para que se le permite el acceso, por favor. No hay problema, doctor. Bien, muchas gracias. No, no, tenedle cuidado. Ah, disculpe. Había dicho el día 3 de mayo, ¿la hora me podría reiterar, por favor? A ver, voy a repetir, ¿ya? Gracias. Voy a repetir, doctores. Voy a repetir, doctores, para... El 3 de mayo, 5 de la tarde. 2 de mayo, 2 y 30 de la tarde. Y para el 29 de abril, 4 y 30 de la tarde. Gracias. Bien, cerramos la audiencia. Buenas tardes con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches.